Gracias, así es. Muy buenas tardes. El incendio se registró cerca de las 2.30 de la madrugada. El fuego inició en el segundo nivel de la colchonería de la empresa ubicada en el ensanche La Fe, próximo a una estación de combustible. Bueno, en este estado el departamento técnico ya en el lugar, haciendo las evaluaciones de la cantidad de mercancía que se quemó y también de hacer la investigación de las causas del incendio. ¿El incendio está sofocado en qué porcentaje? En un 85% ya el incendio está sofocado. Estamos en la parte de remoción de los alcombros. La alcaldesa del Distrito Nacional y el director de la CAS supervisaron la operación de los bomberos que pudieron controlar las llamaradas para evitar que se propagara por otros negocios. Y aquí estamos observando, como él dice, primero extinguir el incendio y luego entonces proceder con un proceso de investigación y entonces rendir informes. Hasta ahora hay alrededor, me dicen que han venido más de 30 camiones de agua. Tú calcula por 2.500, 3.000 galones que tiene cada camión y te da un estimado de galones que han utilizado en estos momentos, pero súmale también lo del hidrante. Los ejecutivos de la colchonería La Reina rehusaron a hablar con los periodistas, no así empleados preocupados por la situación. Claro, estoy preocupado, estoy preocupado, pero yo sé que vamos a salir a camino. Nosotros estamos preocupados porque estamos fuera, pero cero informaciones ya, cualquier información ustedes se la piden directamente a los técnicos. Al lugar acudieron agentes de la Policía Personal del Servicio Nacional de Salud del Sistema de Emergencias 911 y de la distribuidora de electricidad Edeisti. Se espera que sea en las próximas horas cuando el cuerpo de bomberos rinda el informe sobre el siniestro. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio.